Tenemos un dinero aquí, ¿verdad? Yo quiero regalarlo. Y... Esto lo voy a regalar de una forma que quizás ustedes nunca pensaron que yo iba a hacerlo. No, no es alzando manos. Aquí hay, ¿cuánto era? 230 mil. 230 mil. 230 mil. 350 mil. Ok, 250 dólares. 230 mil. Yo voy a hacer algo porque a veces uno piensa que... Yo se lo voy a regalar a la persona aquí que lo necesitaba. Y porque esa persona quizás dice algo bonito y queda bonito a los videos. No. ¿Usted sabe que yo voy a regalar esto? ¿Quién tiene 230 mil dólares pesos chilenos aquí en su bolsillo? ¿Quién tiene 230 mil? Tráeme el cuento. No vaya nadie a robarlo. Necesito un gol de espalda para el hombre. 230. Otro regalo. No es para ripicarlo. 225 esto es tuyo dinero hace dinero un aplauso para ellos y mañana temprano aquí para poder continuar con estas presentaciones Dios los bendiga